Javier Aguirre llamará a los delanteros de sangre americanista. Henry Martín y Raúl Jiménez son los delanteros favoritos de Javier Aguirre por encima de Santi Jiménez, según informa Publímetro. Dicho medio revela que el nuevo técnico de la selección mexicana tiene preferencia por los atacantes con sangre americanista, por lo que el goleador del Feyenoord sería relegado al puesto de tercer delantero en su próxima convocatoria. De confirmarse esta información, la decisión del Vasco sería muy cuestionada, debido a que Raúl Jiménez ya cuenta con 33 años y no ha podido anotar un solo gol en tres mundiales. En el caso de Henry Martín, a sus 31 años jamás tuvo el talento para jugar en Europa y sus logros se limitan a lo hecho en la Liga MX, donde el torno anterior no fue capaz de siquiera hacer ocho goles, cifra con la que terminaron como campeones de goleo Uriel Antuna, Salomón Rondón, Diver Cambindo y Federico Viñas. Mientras tanto, Santi solo tiene 23 años y su carrera en Europa va por muy buen camino. Sus críticos alegan que no ha funcionado con el tri, pero la realidad es que con pocos minutos ha hecho más que Raúl y Henry. En los próximos días, Javier Aguirre dará a conocer su primera lista de convocados. Javier Aguirre